Señor, lluvias de gracia, lluvias que digo Señor, a las lluvias pociosas, lluvias de consolador, para penetrar a la sociedad en ese lugar. Hermano Walter, Dios me lo bendiga mucho. Es un gusto saludarlo, conocerlo y estar aquí en este trabajo de la Zona 2 aquí en Belice. Así que muchas gracias hermano por todas las atenciones y recibirnos en estos días. Hablando del trabajo de la iglesia, ¿qué podría usted decirme si una persona por primera vez llegue a alguna de las iglesias de la zona? ¿Qué esperaría esta persona encontrar? Bueno, primeramente también quiero agradecer esta oportunidad de poder tener este encuentro, esta conversación. Y tocante a su pregunta, creo que cualquiera va a llegar como llegué yo a la iglesia, pienso la mayoría. Porque yo pues nací y crecí en una familia que decía ser católica. Pero ya en mi adolescencia yo empecé a escuchar de la palabra de Dios y específicamente encontré la iglesia. Me gustaba mucho porque eran muy humildes las personas que estaban allí. Entonces había una persona que siempre me invitaba los sábados, yo de niño y él me llevaba. ¿Cuántos años tenía? Como 11. Entonces siempre se acostumbraba que hacían una refacción. Entonces yo pues por la refacción me iba por ahí. Pero me fue penetrando el mensaje. Luego pues tuve un distanciamiento. Pues mis papás no eran cristianos, eran católicos. Pero después, como dice que les decía, se echa tu pan sobre las aguas que después de mucho tiempo lo hallarás. Con el tiempo ya yo, con mi esposa, yo volví. Me recordé. ¿Ya casado? Ya casado. Me recordé. Nosotros nos casamos muy jóvenes, teníamos 17 años. Entonces yo me recordé y fui. Pero una de las cosas que a mí me extrañó fue que la primera vez que yo fui a la iglesia, nadie se interesó por mí. Una persona, un varón, un hermano de carácter muy sencillo, él nos iba a visitar. Y yo siempre, como había platicado con mormones, con testigos de Jehová, con adventistas y todo eso, yo siempre trataba de correrlos, haciendo las preguntas. Pero a este hermano no lo pude yo correr. Entonces, nunca me invitó él a ir a la iglesia. Él me dijo, mi tarea es que usted conozca. ¿Y él iba a su casa? Él llegaba a mi casa. Y yo le decía, ¿sabe qué no venga? Ya no venga porque ya no tengo tiempo. Y además yo veo que yo no puedo, no puedo cambiar, no puedo entregarme. Y entonces me dice, no, pues yo voy a seguir viniendo. Y yo lo veo que usted está enfermo, me dice. Pero yo no estoy enfermo. No, mire, vea lo que dice acá, Marcos 2, 17. Los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino el enfermo. Y usted está enfermo de su espíritu, así que yo voy a seguir. Pero la primera vez, con relación a la pregunta, la primera vez que yo fui a la iglesia, nadie, nadie se interesó de mí. Entonces yo vi un ambiente muy cerrado. Y pues con el tiempo, yo ya no quise ir, ya no llegué más. ¿Y cómo entonces fue que hizo el cambio para entregarse a Jesús como señor? El hermano se encargó de darme la doctrina en esas visitas. Me dijo, ¿usted cree en Jesús? Sí, creo en Jesús. Pero surgían preguntas como, por ejemplo, mire, ¿por qué mi mamá nos enseña que los días de la Semana Santa, que no vayamos a bañarnos al río, que no subamos a los árboles a bajar fruta porque son días grandes? O sea, preguntas como esa. ¿Y usted quiere saber eso? Sí, pues yo le voy a explicar. Y me empezó a explicar la progresía a las 70 semanas. ¿Y de ahí? A mí, yo vi un cambio en la doctrina. Ok. Y lo seguimos viendo. Ahora, en todo lo que somos nosotros, como Guatemala, que una de las cosas que marca la diferencia, o sea, ¿por qué yo busqué la iglesia? Sí, Cristo Jesús, ¿verdad? Pero la doctrina. Ahora, desde ese llamado hasta ahorita, ¿cómo ha sido su jornada? ¿Cómo ha sido su crecimiento con Dios? Yo, después de que tardaron como cuatro años, antes se tardaba mucho para la doctrina, ya después yo sí ya quería bautizarme, pero no me bautizaban porque había un tope ahí, que si no recibía las clases, no me podía bautizar. Entonces, sí me bauticé, nos bautizamos juntos con mi esposa y comenzamos a ver el desarrollo. El ambiente de la iglesia, pues yo creo que en todas las partes antes era, ahora ha cambiado un poco, pero el ambiente era un ambiente muy, como de no alegres, pues. Entonces, pero yo dije, aquí es. Y ahí se quedó. Y ahí me quedó. Y ahí Dios lo ha mantenido. Ahí Dios ha crecido. Ahí crecí. Al año de yo ser bautizado, me nombraron pastor por las necesidades que había. Estoy hablando del 83. Sí. Y del 83 para acá, yo mantuve 20 años siendo pastor de la iglesia en donde nací. A los cuatro años de yo haberme bautizado, Guatemala sufrió un problema serio de la división. Entonces, cuando uno está nuevo y está frente a una división, como que no, como que no ve las razones, ¿verdad? Pero hasta aquí lo ha sostenido Dios. Claro. Y ahora le permite ser el representante de la Zona 2, no nada más Guatemala y estamos aquí en Belice. ¿Qué nos puedes decir más sobre los países que conforman la Zona 2 del Congreso Ministerial Internacional? Bueno, toda Centroamérica vive un ambiente en cuanto a nuestra doctrina, muy entregada a la doctrina. Ok. Es decir, la iglesia, la doctrina viene de México y luego se va expandiendo toda Centroamérica y Sudamérica. Pero los centroamericanos hemos ido teniendo incidencia. Y no es que estemos nosotros de acuerdo con que se cambien, que se cambien. La doctrina no se va a cambiar nunca. Pero sí hay sistemas, por ejemplo, ahorita con el tema de la evangelización, que es uno de los fuertes en nuestra región. Es decir, nosotros tenemos instaurado un ministerio de evangelización y que nos interesa mucho. Por ejemplo, cuando el CMI habla de una iglesia dinámica en la evangelización, ese tema lo estamos desarrollando perfectamente bien nosotros. ¿Cuál es el método que más les funciona a la hora de evangelizar? Bueno, hay varios. Pero uno, por ejemplo, las visitas que hacen a determinados lugares, llámense hospitales, cárceles, evangelismo de puerta en puerta. También. También se practica campañas evangelísticas en donde los hacen al aire libre. En algunos casos, jornadas médicas, como para poder hacer un llamado a las personas. Y incluso gente que ya tiene el evangelio, pero que pertenece a otras denominaciones, cuando ya escuchan la doctrina. Se acercan. Se acercan. Ahora, el reto que más piensa usted, que es el reto más grande a la hora de compartir el evangelio, ¿cuál cree que sería en la zona? ¿Cuál es el reto más grande a la hora de compartirlo? Tener una apertura de comprensión hacia los demás. Ok. Porque a veces, pues yo considero que yo tengo toda la razón. Y que tengo la razón y entonces ante eso voy a despertar una serie de distorsión ante otras personas. Y hemos ido entendiendo de que nosotros, el Señor nos ha llamado para estar como iglesia por en medio de un pantano. En donde tenemos que tener mucho cuidado para sacar a otros del pantano. Ahora, con esto en mente que dice la necesidad de sacar a otros, ¿cuál sería la necesidad más grande que la iglesia tendría para efectivamente hacer este trabajo de evangelismo? Yo creo un llamado hacia la concientización de nosotros como líderes. Para que no seamos excluyentes, sino que tratemos nosotros de estar abiertos como para aprender a sostener un diálogo con las personas. Porque podemos ver nosotros, a la par nuestra hay tantos grupos que son fuertes, los adventistas, los testigos de Jehová, en fin, todos ellos, ¿verdad? Pero hasta cierta, en cierta forma decimos, hay muchas cosas que tienen los otros, independientemente de la doctrina, pero en cuanto a mecanismos, que nosotros, aunque no nos guste, vamos a tener que implementarlos. Ok, porque funcionan en otro lugar. Funcionan. Ahora, ¿cuál sería una de las fortalezas que las iglesias de la zona tienen y que puede beneficiar a otros? Una, y esa no va a variar en nuestra zona, es el conocimiento de la doctrina. Ok. Eso, en los foros, acabo de ir yo a una comunidad muy recóndita, en donde nuestro pastor es una persona bastante sencilla, pero le tocó que tener un diálogo con un sacerdote católico. Y entonces, dentro de ese foro, el pastor, obviamente, con la dirección del Espíritu del Señor, pudo responder a las preguntas que le hicieron. Es una gran fortaleza, entonces. Entonces, hemos estado hablando de estos 10 puntos de la visión que he estado compartiendo aquí en el evento que tenemos aquí en Belice. ¿Ha podido usted compartir estos 10 puntos con algunos otros de los países, miembros de la zona, aparte de este evento? Muy pocos. Ok. Yo estoy en la zona a partir de junio del año pasado, en el 2018. Apenas. Entonces, hemos estado tratando temas, pero de carácter administrativo y muy poco hemos tenido encuentros como este. Ok. Incluso, me atrevería a mencionar que el tema que escuchamos ahora último, el hermano... Jason. Jason. Una iglesia cristocéntrica. Una iglesia cristocéntrica. Cuando se escucha en nuestra región, es como una bomba. Dicen, bueno, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Pero cuando ya lo escuchamos de una manera abierta y disertada... Sí, pues, uno siente como que, bueno, pues... Un alivio. Claro, hermano. Perfecto. Entonces, yo creo que lo que está haciendo falta con ese tema, que resultaría ser controversial, pero que no es nada controversial. ¿Usted cree que esta es una gran oportunidad para que nuestras iglesias de la zona, este mensaje de ser una iglesia centrada en Cristo, se predique más? Yo creo que sí. Estábamos ahorita en el almuerzo hablando con unos hermanos y me estaban preguntando eso. Ok. Y no de una manera mal interpretada, sino que dice, bueno, hermano, Walter, ¿y ahora qué? Pues, ¿qué va a pasar? Entonces, le digo, mire, no van a llegar ustedes también ahorita así, de primas a primeras, porque no va a ser muy bien recibido. Entonces, siempre se ha dicho, ¿verdad? Que como que a nivel grande, a nivel macro, se trata de tratar de insertar cuestiones que no son. Yo creo que sí, hermano. Es importante. Pero es un proceso. Ok. Es un proceso. Una buena estructura. Un buen plan. Ahora, ¿cuál cree usted que sería de los 10 puntos el más fácil de compartir? Sobre el sistema que nosotros, quizás no de la misma, pero cuando se habla de una iglesia que sea dinámica en la evangelización. Ok. Porque los otros, aunque nosotros hemos estado acá abordando el lema o la iglesia que debemos ser, y precisamente, usted lo mencionaba muy bien en su predicación del viernes. Y de una manera tan sencilla de entender, en donde nosotros, yo creo que tenemos que entender que no es la liturgia la que nos va a hacer más o nos va a hacer menos, sino que si Cristo está en mí, yo voy a poder tener la capacidad de comprender a los demás. Entonces, a mí me satisface, lo he platicado con varios hermanos, la presencia de Puerto Rico. Sí. Porque, bendito sea Dios, ustedes en otros países, o usted como México, que no está lejanos de nosotros, pero que también está la aceptación de... Tal vez sería parte de eso también del reto que nosotros vamos a enfrentar, no sé a qué tiempo, de tener que aceptar a personas que fueron bautizadas en otro lugar. Sí. Y recibirlas y acogerlas aquí, y decir, bueno, pues si creyeron en Cristo Jesús y fueron bautizados en nombre de Jesús, y lo único que les faltaba era la doctrina, pero ahora vienen, y vienen y aceptan y abrazan la doctrina, no tenemos problema. En nuestra región, de momento, eso no. Hermano Walter, realmente es una bendición pasar un tiempo con usted. Todavía nos quedan unos días más de la convención, pero antes de terminar esta pequeña plática, ¿ve usted con gran potencial a la Iglesia de Dios Séptimo Día en esta parte de Centroamérica? Sí, hemos ido sintiendo y viendo y viviendo. Yo acabo de estar en Nicaragua, y los hermanos, a pesar de la crisis que han estado pasando, pero han tenido un crecimiento en comparación a otros tiempos. Usted va a El Salvador, igual. Como el enemigo no descansa, en donde sí nosotros tenemos que estar muy bien despiertos es que lo que ha estado haciéndole daño a la Iglesia, a nuestra familia, es como las ansias del poder. Bueno, pero nuestro poder más grande es nuestro Dios, y que sea Él quien nos ayude a seguir caminando, hermano. Así que, hermano Walter, gracias por todo. Es una bendición haber pasado un tiempo con usted. Dios me lo bendiga mucho. ¿Algunas últimas palabras, hermano? A usted, hermano Daniel, y decirle también al equipo del CMI que gracias a Dios y gracias también a quienes pensaron en darme la oportunidad de poder servir. Yo llevo apenas de junio de 2018 para acá, pero he sentido el deseo en mi corazón de poder servir. Yo te digo, también fui lo que México tiene como sobreverduría. Nosotros en Guatemala tenemos 17 distritos. Yo fui por más de 20 años presidente de mi distrito. Y en el 2003 yo fui llamado para integrarme al gobierno de la Iglesia. He sido también presidente del departamento ministerial y ahorita por dos periodos en la presidencia. Pero también le quiero decir, y yo creo que todos lo sabemos, que los retos que uno enfrenta muy a nivel personal también resultan ser fuertes. Lo decía hoy el hermano, comprender y saber hacer la diferencia sin apartarnos de nuestros compromisos, pero a veces se sufre con la familia. Llegan golpes que a uno no les esperaba. Recuerdo leer un libro que no recuerdo el autor, pero que se llama Cuando el monstruo ataca. Y me hace pensar algo que el señor decía, de que, bueno pues, verdad, porque nuestro adversario, el diablo, como le llama gente, busca gente buena. Entonces agradecerles hermano y decirle a los hermanos que de alguna manera van a observarnos en alguna parte del mundo, que en Centroamérica, México, Panamá, y ahora Puerto Rico, tienen una familia. Y que como decía ayer, son uno de la mañana, la promesa que ahora han recibido, de que él haría una nación grande y que nos ha acogejado a nosotros también, yo creo que lo estamos viviendo nosotros. Bendito Dios por eso, hermano Juan. Muchas gracias y hasta pronto. Bendito Dios por eso, salgan contigo Señor.